Una persona del sexo masculino fue muerta a balazos justo frente a las instalaciones del Jardín de Niños, Federico Fruebel, donde acababa de dejar a su hijo. El asesinato ocurrió a las 9 de la mañana. Testigos dijeron que el ahora oxiso estacionó su vehículo en doble fila por la Julián Carrillo. Cuando se disponía a abordar la unidad, fue atacado por la espalda por un sujeto, del que hasta el momento no se sabe nada. Solo se dijo que le dio de balazos y se retiró. Autobús de transporte público de la empresa Tramo pisó literalmente a un motociclista que estuvo a punto de morir por el pesado camión cuando ambos confluyeron por la prolongación del boulevard Lázaro Cárdenas a la altura de la colonia El Paraíso. El chofer del camión de transportes modernos de color naranja no vio a Enrique y lo invistió, quedando su moto y pierna derecha debajo de la llanta izquierda del vehículo pesado. La segunda región militar entregó un donativo de 70 mil pesos en beneficio de la Cruz Roja Delegación Baja California. El donativo fue entregado en las instalaciones del cuartel militar en Mexicali. La ceremonia fue presidida por el jefe del Estado Mayor, el general Rigoberto García. El donativo surgió a través de la aportación de los elementos militares. Y es a partir del 26 de abril que se realizó un ajuste en las tarifas de peaje para los vehículos que utilizan la Autopista Mexicali La Rumorosa. Tal modificación será del 3.36% y será en base a la inflación que se tuvo en el 2016, por lo que de 23 subió a 24 pesos por los vehículos. Y el caso del transporte de carga, los de 7 a 9 ejes pagarán de 171 pesos a 177. El sistema educativo estatal confirmó el caso del menor que falleció extrañamente esta mañana en una escuela secundaria de la ciudad de Tijuana. El alumno era de segundo año de secundaria, tenía 14 años y estaba a punto de iniciar la clase de educación física en la escuela secundaria número 28, profesora Dominga Márquez y Márquez, esto en la colonia Francisco Villa de la ciudad de Tijuana. Para poder utilizar el inmueble del mercado municipal para su reconstrucción, se necesitaría un fondo extraordinario de los recursos federales. Esto lo consideró la regidora Carla Maldonado Valdés. Señaló que por las condiciones financieras que vive el ayuntamiento, sería complicado que se lograba la reconstrucción con los recursos propios del municipio, por lo que se están haciendo las gestiones para ver qué se hace con dicho terreno. Gracias por ver nuestro resumen de noticias. Lo invitamos a que siga informado de los últimos acontecimientos a través del portal de noticias de La Voz de la Frontera, así como en sus redes sociales. Síguenos y únete a La Voz de los Cachanillas. Gracias. 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 Gracias.